Ahora, Alberto, el tema es que hay también especialistas que lo mencionan como una medida valiente, una decisión y un sacrificio importante, además de liderazgo por parte del gobierno. Pero también, por otro lado, se asegura que estos fondos servirán sólo para pagar deuda con el FMI, pero a mayor plazo, ¿no? Y que el gobierno los destinará a necesidades como seguridad, educación y salud. ¿Va a alcanzar para todo esto o realmente cuál va a ser la prioridad? No, la realidad es que si vemos los números, el FMI va a otorgar a este momento financiamiento nuevo por 4 mil millones y el país tiene que hacer en cuatro años, 4 mil millones, cuatro años, y el país tiene que hacer amortizaciones de deuda y pago de intereses por 4 mil 444 millones en los próximos cuatro años. Entonces, este dinero sirve para sustituir la deuda que está venciendo por deuda nueva. Para entenderlo, es algo similar a ir al banco y pedirle una refinanciación. Decirle, ¿sabe qué? No puedo pagar a este momento, refináncime la deuda. Lo que sucede es que con el FMI no existe la figura de refinanciación de deudas. Lo que existe es este tipo de mecanismos en donde se emiten nuevas deudas para retirar las anteriores. Es absolutamente positivo, por todo por donde se le vea, porque le da un alivio financiero al gobierno. Significa que no tiene que destinar tantos recursos a pagar deudas, que esos pagos se van al futuro. Se posponen. El FMI nos está diciendo en pocas palabras, no necesita hacer los pagos hoy, hágalos a futuro. Es absolutamente positivo, le da respiro financiero al gobierno, y eso es fundamental en un entorno donde la economía está creciendo muy lentamente. Ahora, en todo caso, entonces, Alberto, se entiende que no habrá inversión si no será para cubrir gastos. Inversión pública no servirá, estos 4 mil millones. Los 4 mil millones no son para inversión pública, no van a quedar recursos para inversión pública, tampoco son para cubrir gastos, son para cubrir los vencimientos que tiene el país en deuda. Son amortizaciones y pagos de intereses. Es el equivalente a reperfilar la deuda, empujar los pagos hacia el futuro, es darle un alivio financiero, es no tener que pagar tanto en el corto plazo, sino mandar esos pagos a futuro. Pero no implica, porque hay quienes decían más deuda, más deuda, esto no implica más deuda. Se va, con este dinero, se va a retirar de circulación la deuda que vence. Se incrementa el endeudamiento, el incremento neto no es, no hay incremento neto de endeudamiento, porque lo que se va a hacer es, se recibe una nueva deuda para poder retirar la deuda vieja. Entonces, no aumenta el nivel de endeudamiento del país con esta operación, lo que existe en este reperfilamiento, de que haya una mejor distribución en los pagos, que los vencimientos no sean inmediatos, sino que sean mucho más lejanos y a futuro. En medio de todo esto, Alberto, se avizora en el horizonte, y en medio de este acuerdo multianual, como lo entendemos así con el FMI, se avizora, pues, dos temas importantes, ¿no? Por un lado, el tema de la seguridad social, y por otro, los subsidios y su focalización, y todo esto en medio de futuras elecciones en el 2025 para una nueva presidencia. Esto del FMI, o este préstamo con el FMI en este sentido y en este contexto, Alberto, ¿tiene también condicionamientos políticos y no solo técnicos? Todo acuerdo con el Fondo Monetario tiene compromisos de por medio, porque el Fondo Monetario, estemos muy claros, ni lo soñemos que nos va a mandar plata para que siga la fiesta fiscal, para que sigamos gastando alegremente. Para eso no son los recursos, ni de los multilaterales ni del FMI. Los recursos son para poner en orden las cuentas fiscales, y accedemos al fondo precisamente porque hay una crisis fiscal, una situación muy compleja por el lado fiscal, que si sobraran los recursos no necesitaríamos, hubiésemos podido pagar lo que le debemos al FMI, y se acabó, pagarle 4.444 millones en los próximos cuatro años, y no pasaba nada. Pero como no tenemos los recursos para pagarle esos 4.444 millones que le debemos y que tenemos que pagar en capital e intereses, es que tenemos que acudir al acuerdo. Y la contraparte de este acuerdo, evidentemente, que va a ser compromisos del gobierno ecuatoriano para poner en orden las cuentas fiscales. Esos compromisos ya se hicieron, todavía no conocemos cuáles son, tenemos que esperar a que el directorio del FMI apruebe el acuerdo, y entonces conoceremos qué es lo que establece la carta de intención. Más allá de que sea un gobierno de transición, Alberto, y por eso mencionaba, con la vista al futuro, más cercano que son las elecciones 2025, y en medio de todo esto, los subsidios, ¿cómo quedarán también esta focalización, y luego el tema y crisis de la seguridad social? Yo creo que los temas que más probablemente van a pedir, o que se puede haber comprometido el gobierno, vienen por el lado del gasto. Porque ya por el lado del ingreso del gobierno hizo todas las tareas posibles, elevó impuestos muy fuertemente en tres reformas que trataron materia tributaria, y por eso creo que por ahí ya no vendrá nada más, pero sí por el lado probablemente de focalización de subsidios, que es un gasto inútil que tiene que ser corregido, con fondo monetario o sin fondo monetario, el país tiene que dejar de desperdiciar recursos en subsidios a los vehículos. Hemos destinado más de 60 mil millones de dólares a subsidiar vehículos, ¿qué hubiese sido el país si los destináramos para educación, por ejemplo? Entonces, esos son los temas que tienen que ser corregidos, y que probablemente vengan en la carta de intención. Igual el tema de la seguridad social, una seguridad social desfinanciada, que requiere de medidas urgentes para evitar el colapso, la implosión. Entonces, probablemente también el gobierno haya ofrecido ciertos cambios para poder mejorar la situación de la seguridad social. Pero todo esto se combina con la situación política. Estamos con un gobierno que está a las puertas de terminar y que está con toda la aspiración para ser reelecto, y con muchas posibilidades además de ser reelecto. Entonces, yo creo que muchas de estas medidas tendrán que esperar a la reelección y ya al nuevo gobierno que se posesione, que probablemente sea el mismo, pero una reelección, después de 2025, para ver qué medidas se adoptan y ya que se implementen en la práctica. Incluyendo también la focalización de subsidios, ¿sería para el gobierno que entre en el 2025, Alberto? Muy probablemente, porque políticamente va a ser muy complejo que el gobierno quiera adoptar una medida de ese tipo en el corto plazo, porque tiene un costo político. Y puede ser contrario a su objetivo de la reelección. Entonces, aquí entran, como en todos los cálculos políticos, pues es bueno que no entraran los cálculos políticos y que entraran más bien en el interés real de largo plazo de la población. Y en el interés de la población es acabar con ese subsidio a los combustibles e ir hacia una focalización. Y que ese subsidio, esos recursos se utilicen en cambiarle la vida a la población. Y ya no a los vehículos que benefician a quien más tiene, sino a la educación, a la salud, especialmente a la población más pobre. Alberto, y en medio de esto que menciona, el costo político, vemos a la CONAIE, esta organización indígena, que ve como un castigo el crédito del FMI y pide control también de la Asamblea y de la Corte Constitucional y exige que se transparente los términos del acuerdo con el FMI. Hablaba de que un nuevo acuerdo no es un premio para nuestro país, sino un castigo que aumenta nuestra deuda y exige más sacrificios sin aportar beneficios claros. ¿Qué lectura se puede hacer al respecto? Demuestra muchísimo desconocimiento de qué se trata este acuerdo. Porque un país que tiene que pagar 4.444 millones de los próximos cuatro años y de repente le dicen te voy a dar 4.000 millones para que no tengas que pagar, para que puedas posponer esos pagos, no sé por dónde le puede ver que es castigo. El castigo podría decirle, no te voy a dar un centavo y me pagas todo conforme a lo que establecen las tablas de amortización. Eso puede ser un castigo. Pero ni siquiera eso es un castigo, eso es lo que el país se comprometió cuando firmó ese financiamiento. Pero ahora lo que está diciendo el fondo es no pagues, pospon los pagos. No sé por dónde puede ser un castigo, claramente la única explicación es que no entendieron la operación y claro, el discurso de cajones del FMI es del diablo, entonces hay que oponerse. Pero definitivamente esta operación lo que sirve es para posponer los pagos. Eso es todo, así de simple. Le está diciendo al país, no me pagues ahora, entiendo que situación es compleja, págame más adelante cuando puedas hacerlo. Y dentro de aquello, Alberto, hablábamos del costo político. ¿Esto significaría también por parte de ciertos sectores huelgas, paros, inestabilidad política? Probablemente quieran hacer algo al respecto, tendrán que buscar un momento político oportuno. No creo que este momento no es el momento oportuno. El gobierno goza de un respaldo muy alto mayoritario. No van a tener el respaldo del resto de la población. Y creo que si escogen el momento equivocado y la causa equivocada, como es el acuerdo con el Fondo Monetario, eso no va a movilizar a la gente a las calles. Además, un acuerdo que le da respiro financiero al país, que le beneficia, porque ya no tiene que pagar los 4.444 millones en los próximos cuatro años. No hace ningún sentido y definitivamente es una de esas causas que tal vez le atraen a los indígenas, pero no es una causa que movilice a la población en general. Alberto, además de ello, el riesgo país de Ecuador ha caído 40 puntos y se ubicó el pasado 25 de abril, hace pocos días, en 1.119 puntos, tras conocerse precisamente que el gobierno alcanzó un acuerdo técnico con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto qué significa también para el país? El riesgo país ha venido cayendo conforme mejora la situación fiscal. El gobierno tomó unas medidas tributarias muy fuertes, le da recursos extras al fisco, y ahora de acuerdo con el Fondo Monetario es un aval del compromiso del gobierno para mejorar la situación fiscal, para mejorar la sostenibilidad fiscal. Entonces, es positivo que siga cayendo el riesgo. El país tiene que caer todavía más para que el Ecuador pueda volver al mercado de capitales. Y es urgente que regrese al mercado de capitales porque en 2026 el país tendrá que hacer unas amortizaciones, unos pagos muy grandes en deuda comercial. Y la manera de hacerlo es emitiendo nuevos bonos para obtener recursos y poder sustituir los bonos que vencen. Así es como funciona en estos casos el tema de la deuda. Y por eso es que es tan importante que el país pueda volver al mercado de capitales cuanto antes para poder sustituir la deuda que va a vencer por deuda nueva a plazos más extensos. Acuerdos multianuales, lo hemos mencionado. Alberto, muchísimas gracias por la entrevista. Da la invitación a una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto. Gracias al economista Alberto Acosta Burneo, analista económico y político, analizando sobre lo que implica para Ecuador el nuevo acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional.